Música Continuamos desde Tatu y Televisión Comunitaria con las denuncias tras las barricadas. En esta oportunidad con vecinos de las residencias Campo Neblina en el sector Lechicera, quienes denuncian la quema de basura, las francas y algunos focos de violencia presenciados en esa zona de la ciudad de Mérida. Adelante. Toda esta situación de guarindas y barricadas, que es lo que están ensuciando medio y generando muchísimas enfermedades. Por favor, pongan esa actitud porque este gobierno se ratifica. Y a todos los que estén ensalmándose por esta situación, vayan a la fiscalía y denunquen todas estas emisiones del sector Chico de la Mósfera para que sea el Ministerio Público el que le meta una medida de ordenar y una importación a estos delincuentes.